Hola, en este video veremos cómo encontrar su número de identificación fiscal. MyGov es una plataforma en línea que facilita el acceso a los servicios gubernamentales, incluida la Oficina Australiana de Impuestos. Para localizar su número de expediente fiscal en línea en su cuenta MyGov, solo tiene que seguir estos pasos. A continuación, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. A continuación, vaya a Mi Perfil y seleccione el menú Datos Personales. Su tiafán aparecerá junto con su información personal, lo que le facilitará encontrarlo y anotarlo. Si aún no tiene una cuenta MyGov, considere la posibilidad de crear una, ya que le ofrece una forma cómoda de acceder a su TFN y gestionar otros servicios de la administración en línea. Recuerde que su cuenta MyGov debe mantenerse segura con una contraseña fuerte y única para proteger su información personal. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal. Gracias por ver el video.